Música Que son cosas compañeros que este que tengo que seguir que tengo que seguir cuidando porque el décimo paso me manda ese cuidado hacer un resumen de tu diario de mi vida donde muchas veces no lo ha, te va bien ¿para qué? te va mal y se te olvida que estabas bien y la enfermedad como tal te abruma los pinches defectos son cabrones y más el orgullo compañeros te da una estabilidad y dices abuejo no pasa nada todos ya como director de la orquesta fíjate como pinche como pone vidas muchas veces dices pues es que ya ya di cada quien lo que tiene que hacer y tú y yo yo muchas veces dejo de hacer las cosas que tengo que hacer y empezarme a preocupar por cosas que no son días y no por agarrar y decirme dale verga no porque si he llegado a entender algo dentro de alcohólicos es que yo no voy a cambiar al ser humano al ser humano no lo voy a cambiar yo nadie todos vamos a vivir nuestras consecuencias todos vamos a vivir el dolor del arrepentimiento el dolor de hacerlo o no hacerlo todos vamos a pasar por esa pinche prueba de ácido y no la de ácido a chingar a tu madre esa ya la hemos pasado varias veces cuántas de las veces nos decimos o digo ya chingué a mi madre otra vez ya volví a caer en el mismo pinche error cabrón ahora que voy a hacer admite y corrige una pinche palabra compañeros que para un alcohólico soberbio egocéntrico orgulloso cabrón está pelada está pelada si o sea parece que no no sale en su en su pinche léxico cabrón y es una de las de los pasos cabrón que nos dan este el chance cabrón cuántas veces bueno otro chance dios o padrino quien quieras bueno cuántas veces no pedimos un chance más dentro de nuestras vidas y sigues vivo y tal vez sigas sobrio o a lo mejor estás viviendo otra vez el pinche infierno cabrón y sabes dónde está la ayuda cabrón y sabes de qué manera te tienes que manejar güey porque ya no estamos hablando con chamacos güey no estamos en un kindergarten y muchas veces cabrón o sea así habla la literatura güey en el lenguaje del corazón hablan de esa parte que en la cuestión espiritual estamos en en pañales güey como si estuviéramos en el kindergarten güey ya pasaste güey no sé si hayas estudiado o no güey sí pero ya pasaste las adversidades más cabronas de la vida y al día de hoy por la gracia de dios cabrón fíjate lo que te digo por la gracia de dios güey estás vivo cabrón puedes levantarte cabrón y desayunar hijo de su pinche madre güey tal vez lo que tú no deseas güey pero lo haces tal vez has llegado al punto cabrón de poder vivir en un solo por hoy güey y también está bien pinche pelado güey y no porque sea imposible cabrón porque muchas veces así yo lo hice dentro de mi vida yo me puse las pinches barreras las barreras del perdón las barreras güey de este no sé güey de vivir de otra manera güey no vivir en el pinche amargamiento no vivir en el mal de verga güey no vivir en el que me tengo que levantar a trabajar güey tengo que venir al grupo tengo que ir a la hacienda no güey pues eso ya lo viviste güey y aún sin embargo compañeros estás en la lucha güey estás en ese progreso cabrón pero muchas veces compañeros pareciera cabrón que esa madre güey se va güey no o desaparece o yoga que desaparece güey porque hay cosas en la vida compañeros que muchas veces este son como ese oasis en el desierto cabrón ¿no? esta madre ya te hablaron de dinero güey y de un buen trabajo güey y dices chingón güey y ya estás hasta viendo qué vas a hacer con el dinero güey con el trabajo güey y se te olvida güey y si no se da puta madre güey eres el masculero güey llegan los pinches sentimientos de culpa güey la pinche autoconmiseración güey la frustración güey ¿no? y cerramos no cerramos güey a la vida güey que de alguna manera alcohólicos anónimos y un poder superior nos dio nuevamente yo nunca he visto que Moldiegos diga que a través de tu operación tú te vas a hacer rico güey no la acción es la que te manda dentro del programa tal vez si no eras el mejor hijo o el mejor padre pues a lo mejor no vas a ser excelente cabrón pero ahí vas a estar güey tal vez si dentro del trabajo no fuiste el trabajador entre los trabajadores güey pues has sabido y has saboreado cabrón también las derrotas güey de las desobediencias güey es no dejarme guiar güey porque esto tiene que ver mucho también güey las exigencias de los demás compañeros puta madre güey y luego ves tus exigencias y dices no pues pa' cuándo si no puedo conmigo compañeros imagínate tú crees que voy a poder por las exigencias de los demás y no porque diga yo ya me derroté porque no puedo güey llega hijo de su pinche madre por eso cabrón el paso me manda güey a estar ventilando cabrón mi pinche mente cabrón mis pinches juicios y actitudes cabrón si y si es cierto muchos doble A se espantan cabrón como yo en su momento cabrón me espanta tanta pinche paz y tranquilidad güey ser así como que bueno cabrón que es una de las partes compañeros la bondad cabrón de las que más tenemos los alcohólicos cabrón pero que dejamos de operar porque a través güey de la pinche locura en la que vivimos se hacen modos vivendos bien de poca madre güey y pareciera que al alcohólico le gusta sufrir y no es cierto muy en el fondo de su corazón güey quiere amar güey quiere perdonar güey quiere agarrar güey y vivir en la libertad güey y en la libertad yo hago güey la libertad del espíritu cabrón de poder estar cabrón o sea no sé con un ahijado ahí en la hacienda cabrón de poder pasar el mensaje güey de subir en una tribuna y verdaderamente darle la ayuda a mis carnales cabrón porque de alguna forma cabrón yo he vivido lo que ellos vivieron cabrón y que tal vez cabrón para muchos de nosotros güey la desesperanza vuelve a llegar güey y es como ese pinche vela en la borrasca güey que se va apagando hijo de su puta madre güey y son cosas que de alguna manera cabrón puedes volver a vivir cabrón que es lo bueno es enemigo de lo mejor tal vez lo bueno es que estás dentro de acuáricos anónimos pero lo mejor está por venir cabrón si tú quieres güey y todo va a obedecer un esfuerzo cabrón porque así es la vida güey qué sería de nosotros sin el instinto sexual güey sí qué sería de nosotros güey sin ese instinto emocional güey o social o al material güey sí y no porque te tengamos que decir cómo tienes que vivir güey porque tú vas a vivir de la manera güey en la que tú pienses muchas veces güey que está bien güey yo muchas veces pensé de esa manera yo estoy bien y estaba mal güey sí hasta que vives el pinche descalado güey en las situaciones güey que pensaste que no iban a pasar entonces eso es nada más es un comienzo compañero para mí el décimo paso güey es admitir y corregirse güey pero en qué güey en qué he fallado yo qué he dejado de hacer güey y qué es lo que tendría que hacer güey para volverme a sentir en paz ya no contento contento güey pues hay días güey donde vives chí de poca madre no ya no va a pasar no chico güey no donde te olvidas donde te olvidas de que si tienes que ir a trabajar o estar con la familia y no porque no quiere estar con la familia porque es necesario cabrón para mí güey este convivir güey una persona muy callada güey muy pincerrada güey y mucho tiempo hasta indolente cabrón no pues está cabrón güey silenciosa cabrón y los dobles sabes me han empujado güey a vivir güey a vivir de que manera compañeros ahí está el folleto güey o está el libro a través de los doce pasos güey y no porque yo sea los doce pasos andan y digan no miren yo mi primer paso a esto mi segundo paso a eso mi tercero cuarto quinto no güey si sino darme cuenta güey o sea ver ver este programa hacia mí güey no hacia los demás porque eso es lo más fácil güey habla de la crítica inacible sí y muchas veces el cuestionamiento güey sin saber realmente qué es lo que pasa güey sí yo creo yo creo que este cabrón este no güey ahí me tengo que aplicar yo yo qué he hecho güey en qué fallado y eso me va a llevar a esa liberación güey y tal vez sea el comienzo güey sí para mí tal vez ahorita en estos momentos compañeros en este año güey para mí es un nuevo comienzo no el final güey y para muchos es el final güey y se ven derrotados y dices vale verdad como me he visto mucho tiempo cabrón pero de alguna manera cabrón pues tengo que levantar el pecho de fondo güey de alguna manera cabrón o sea este tengo que seguir güey ¿cómo voy a ir? ¿o quieres? no hasta yo ya Los 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.